Oye mami, ¿te acuerdas de la primera vez? Yo sí. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. En mi cama yo exploré tu fantasía, donde yo te hice mía, donde nunca me dijiste no. Yo sabía que quería, lo notaba cuando hablaba en el teléfono. Ese día le dijiste a tu mamá que tú te ibas pa' la escuela, pero no era esa la intención. Tú sabías lo que iba y por eso estaba lista pa' la ocasión. Oye, esa mañana por la puerta entraba y yo sentía como tú temblabas, pero por el cuello te besaba y con eso te tranquilizaba. De tu boquita me hay una palabra, pero con ojos de chiquilla de hablar. Y eso era lo que me gustaba, como poco a poco te soltaba. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Yo quería darte un poquito de esto, tú estabas nerviosa, yo estaba contento, yo fui del invento de todo este evento. Tú caíste en esto porque te tiraba el verbo lento. Tú estabas interesada, por eso tú llamabas, ahora no te estaciabas, por eso me buscabas. En la noche me pensabas lo que te imaginabas. Eso de mi mente calladito lo planeabas. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. Dime tú, mamá, si te acuerdas la primera vez cuando te hice mujer, cuando yo te hice enloquecer. N-I-C-K, ya tú sabes cómo va. N-I-C-K, ya tú, Danny Way en la pista. Dime si tú te acuerdas, mamá, la primera vez que le hizo usted el amor. Mala fama, Inca.